Bueno, señores, la verdad que creo que sí, que las autoridades tienen toda la razón cuando dicen que la República Dominicana nunca había llovido tanto como llovió en las últimas 48 horas. Y yo creo en eso. ¿Usted sabe por qué? Porque yo nunca había visto en Villa Altagracia dos días corridos de lluvias. Dos días corridos, pero de agua intensa, sin pararse. Esto era espantoso, señores. Yo le comentaba ayer en la mañana a unos amigos que con la mitad del agua que se registró en esta zona de Villa Altagracia, Santo Domingo, hubiese tenido muchísimo problema. Porque en la capital, la lluvia intensa fue cinco horas. Aquí estamos hablando de que hubo 48 horas de lluvia. Algo que uno vio y que dijo, pero ¿cómo es posible que llueva tanto? Tanto durante dos días. Yo pensé que después de lo que vi el viernes, miren, el viernes aquí comenzó a llover desde temprano, siete u ocho de la mañana ya estaba lloviendo. Y se mantuvo todo el día lloviendo. En la noche llovió bastante y todavía entrada la madrugada estaba lloviendo pero intensamente. Yo recuerdo que yo me levanté porque había un aguacero intenso a la una y media de la madrugada del viernes amanecer sábado. Y me levanté a chequear cómo estaba la calle, cómo estaban los desagües. Había mucha, pero mucha lluvia por todas partes. Y vi que la lluvia no cesaba y así se mantuvo toda la noche. El sábado siguió igualita y llueve y llueve. Por eso yo creo en lo que dicen las autoridades sobre estas lluvias. Vamos a ver lo que dice doña Gloria Ceballos, la directora nacional de meteorología quien habló en una rueda de prensa en el Palacio Nacional en compañía del presidente de la República. Estamos ante un evento extremo. O sea, tener este disturbio tropical que aún está incidiendo porque tenemos lluvias sobre la región suroeste y el este del país producto de la inestabilidad atmosférica que genera este disturbio. como bien señalaba también el señor presidente, hemos denominado este fenómeno parte de lo que es el cambio climático. O sea, tener un evento que aquí en el área del distrito produjo acumulados de lluvia de 430 milímetros en 24 horas, o sea, una lluvia extrema para el área del Gran Santo Domingo. O sea, no habíamos tenido esta cantidad de precipitación en 24 horas. Varias estaciones diseminadas en el área metropolitana han presentado estos acumulados de lluvia. También en el área de San José de Ocoa hemos tenido lluvias bastante significativas y este es un evento que aún está en desarrollo. O sea, para poder apreciar los acumulados de lluvia producto de este sistema, todavía la precipitación que se mida a las 8 de la mañana del lunes va a corresponder a esta situación. O sea, es el evento que estamos observando cómo ha generado estos valores extremos aquí en el área de la región sur, suroeste y específicamente en el Gran Santo Domingo se han obtenido valores que han superado los récords que teníamos de eventos anteriores. cuando uno ve esto que está diciendo Doña Gloria Ceballos que nunca en la historia se había registrado en República Dominicana un temporal de esta naturaleza que arrojara tanta lluvia en un solo día. esto ha sido histórico y estas son las cosas que ponen a prueba todo el sistema pluvial del país un sistema que es muy precario en todas las ciudades en todas las ciudades hay lugares en donde el agua corre mucho más que en otro principalmente en aquellas poblaciones donde llueve con frecuencia el agua corre porque la gente tiene que buscar la alternativa de que el agua corra y hay siempre drenaje suficiente aunque no hay alcantarillado de categoría eso pasa en muchísimos pueblos de este país pero el gran caos está en el gran santo domingo por la cantidad de improvisaciones que ha hecho la gente han hecho muchísimas casuchas por donde debe pasar una fuente pasa una cañada pasa un río pasa algo la gente rellena y construye ahí cuando hay una crecida usted sabe por donde van los ríos por donde ellos tienen su cauce no importa que usted lo rellene que usted haga lo que haga cuando el río dice es por ahí que voy por ahí que va no hay para nadie todo el que intenta atentar contra el curso natural de un río sabe lo que le espera sabe que eso viene porque hay un adagio que dice que el río siempre reclama su tierra y es así seguimos con más de este fenómeno que ha azotado el país y que ha dejado daños cuantiosos y que también lleva mucha preocupación a todo el país así y y y y y Gracias por ver el video.